En la mañana de este jueves, un incendio se desataba en una vivienda situada en la calle Mesones, en la que se encontraba una persona que pudo ser rescatada sana y salva gracias a la colaboración ciudadana. Los hechos comenzaron en torno a las 12 y media de la mañana, cuando un agente de policía local de Marchena, fuera de servicio, alertó con una llamada, facilitando la rápida intervención de una patrulla de compañeros, que junto a varios ciudadanos pudieron extinguir el incendio, controlándose el fuego con un extintor, hasta la llegada del servicio de bomberos que procedió a la ventilación de la vivienda. Desde la Jefatura de Policía Local se insiste en que la colaboración ciudadana ha sido crucial para no lamentar un desenlace más grave.